Y en Estados Unidos un indicador clave de inflación aumentó un 7,5%, bastante más de lo esperado. El presidente Joe Biden dijo que el aumento de la inflación está creando una presión real en las mesas de los hogares estadounidenses. Pero el presidente también expresó su optimismo y auguró que la subida de los precios disminuirá sustancialmente para fin de año. El aumento inflacionario tiene varias causas, desde los altos precios de la energía hasta los cuellos de botella en el suministro de materiales. Pero el crecimiento de los precios ha durado más de lo que habían anticipado los economistas. Así pues, los consumidores estadounidenses están lidiando con la tasa de inflación más alta en cuatro décadas. El aumento de los precios afecta a todos los sectores, desde la alimentación a la energía, autos y muchos otros artículos de primera necesidad. Pero la inflación no afecta a todos por igual. Los datos muestran que los estadounidenses con menos estudios y quienes viven en zonas rurales son los que más sufren. Es el caso de la región del carbón en el sureño estado de Kentucky. A Kentucky no le va muy bien estos días. La llamada gran dimisión, es decir, el abandono de sus empleos por parte de millones de personas y una inflación récord, están golpeando duramente a la gente. Estamos conduciendo hacia el este de Kentucky, una de las regiones más deprimidas económicamente en los Estados Unidos. ¿Por qué? El este de Kentucky es una región de carbón y el declive de las últimas décadas de esta industria ha dejado su huella en la región y en la gente. Aquí no encontrarán grandes especuladores. Aquí la gente se gana la vida con sudor. Los sueldos, el salario mínimo y los trabajos precarios son una realidad. Por eso la inflación les afecta de lleno. Soy un minero del carbón de tercera generación. Empecé a trabajar en las plantas de carbón en 1992 y lo dejé cuando me diagnosticaron la enfermedad en 2015. Dani tiene 48 años. Padece la llamada enfermedad del pulmón negro. Décadas de inhalación de polvo de carbón han provocado muchas cicatrizaciones en sus pulmones. Respirar es difícil, trabajar imposible. Dani, su esposa Jenny y su hija Molly viven con unos ingresos fijos. Una modesta paga federal mensual que recibe por haber arruinado su salud en las minas de carbón. Antes de la inflación vivían con un presupuesto ajustado. Ahora es una lucha. Tenemos una vieja furgoneta y a veces la usamos. Ahorramos en gasolina tanto como podemos. Intentamos no ir más lejos de lo necesario. Dani y su familia luchan y hacen malabares con el aumento de los precios de la gasolina, de los alimentos, de la electricidad y del gas para la calefacción. De casi todo. Inflación histórica o no, Colby Hall, director ejecutivo de SOAR, que significa Construyendo Nuestra Región de los Apalaches, una organización no partidista y sin ánimo de lucro, cree que para sacar al este de Kentucky y a su gente de la miseria, la región necesita... Banda ancha, banda ancha. No nos cansaremos de repetirlo. Es tan importante para esta región como lo fue la electricidad en los años 40. La idea es que un acceso rápido y fiable a Internet traerá consigo mejores puestos de trabajo. Mejores empleos significan mejores salarios. ¿Es esa la luz al final del túnel? De momento, para Danny y su familia y para otros miles de personas en la región del carbón de Kentucky, este túnel parece interminable y la luz al final del mismo solo parpadea débilmente, al menos por ahora.